Van dos personas caminando por un sendero, un avaricioso y un envidioso, dos pecados capitales. Y de pronto por este sendero aparece un genio de la lámpara, sin frotar, pereza. Sale el genio, se presenta y les dice, señores, por andar transitando por este sendero les voy a conceder un deseo. El primero que lo elija haré que se cumpla, y aquel que no ha podido elegir, en compensación recibirá el doble de aquello que se ha pedido. Entonces, claro, llega el primero y dice, vale, si yo pido el primero, se cumple mi deseo, pero claro, el otro recibe el doble. El avaricioso lo tiene claro, es fantástico. Se frota hasta las manos y dice, me espero, porque claro, yo quiero todo, yo quiero, por mi avaricia, quiero todo. Porque así el envidioso se queda con menos, pero yo quiero el doble. Pero claro, el envidioso se queda pensando, este hombre no va a pedir jamás, porque quiere el doble. Pero claro, si pido yo primero, él tendrá el doble y a mí me da envidia. Y entonces empiezan a pasar las horas, el genio desesperado, cuatro cigarros, y al final el envidioso dice, lo tengo claro, genio, por fin, cuéntame, quítame un ojo. Y dejaron ciego al avaricioso. Y es que en esta vida hay gente dispuesta a sacrificarse, porque al otro le jodan más. Por eso no hay que contar los pecados, por eso uno no puede ver las intenciones, y por eso siempre hay que pensar cinco jugadas por delante. Y esta es la fábula más bonita que puedes tener en cuenta.